Déjame decirte que yo muero por tenerte a mi lado Déjame quererte como yo he soñado Déjame adorarte por un solo segundo Imposible y traje A ver, tú conoces muy bien cuáles son mis planes Y siempre he querido vivir cerca del mar ¿Cuál es el problema? A ver, si tan aburrida estás de nuestra relación, ¿por qué no terminamos? ¿Por qué no nos dejamos? Así que vas a Playa Clara Bueno, allá hay solo tres sitios lindos que visitar Está el cacerío de pescadores, la hacienda de la leoparda y las cabañas del tesoro ¿A dónde vas? ¿Sabes? Yo había conocido mujeres bonitas y cortantes Pero nunca, nunca una combinación tan perfecta como tú ¿Eh? Ya, 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 no digas nada, ya Ya pasó, solo descansa María Valentina Santibáñez Eres mi hermana Ahora más que nunca Eres mi hermana Déjame decirte que yo muero por haberte mirado Déjame tenerte como yo he soñado Déjame abrazarte aunque se caiga el mundo Que lo levantamos Y nos escapamos Puedo quererte Puedo tenerte Puedo saberte solo para mí Ay, amor, ay, amor No te pierdas de mí Ay, amor, ay, amor